La doctora Eneida Mergar Humala, jefa de la Unidad de Cardiología y Cirugía Cardiovascular del Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja. Nos invita a asistir al primer curso internacional de cardiocirugía pediátrica a realizarse en el auditorio de la institución los días 7 y 8 de noviembre. Participarán profesionales, médicos y enfermeras, tanto nacionales como extranjeros. Los temas a tratarse son sobre cardiopatías muy complejas. Toda esta actividad la realizamos en el marco del primer aniversario de funcionamiento de la Unidad de Cardiología y Cirugía Cardiovascular. Las inscripciones las pueden realizar a través de la página web de la institución. Gracias. 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 Gracias.